Muchos niños no tienen voz ni son conscientes de los derechos que tienen. Creo que todos, absolutamente todos los niños del mundo deben saber cuáles son sus derechos. Supongo que tiene que ser algo prioritario en los gobiernos invertir en infancia y darle voz a todos los niños y las niñas.